Este era el hombre encargado de tomar decisiones difíciles sobre Ucrania, y eso es lo que hizo el general Surovikin hoy en una reunión televisada con el ministro de Defensa ruso. Camarada ministro de Defensa, después de haber evaluado la situación actual, se propone defender la margen izquierda del río Dnieper. Entiendo que esta es una decisión muy difícil, pero al mismo tiempo preservamos lo más importante, la vida de nuestros militares y la efectividad de combate de las tropas. Sergey Vladimirovich, estoy de acuerdo con tus conclusiones y sugerencias. Para nosotros la vida y la salud de los militares rusos es siempre una prioridad. Eso significa que Rusia se retira de Gevzón, la única capital regional que logró capturar desde el 24 de febrero. Han retirado la bandera rusa de edificios clave y abandonado los puestos de control. Este hombre, encargado de ayudar a administrar el lugar, Kirill Semosov, presuntamente murió hoy en un accidente de auto poco después de grabar este clip. Una retirada rusa de Gevzón se ha debatido aquí por un tiempo, y permitiría que las fuerzas rusas tomaran posiciones defensivas en el lado oeste del río y se mantengan firmes allí. Pero también plantea la pregunta de por qué Rusia fue tan lejos en primer lugar, declarándolo territorio ruso para siempre, y en cuestión de semanas demostrándose incapaz de sostenerlo. El gran hombre mismo parece preocupado con otras cosas, un recorrido por el hospital y reunirse con veteranos, dejando que sus generales arreglen el desastre militar. El secretario general de la OTAN es cauto en su valoración. Rusia ha perdido absolutamente el impulso. Se han visto obligados a ceder territorio. Pero no debemos subestimar a Rusia. Todavía tienen capacidades, todavía tienen fuerzas. Y también tienen fuerzas y capacidades con las que pueden atacar ciudades ucranianas. Esto se está explicando en la televisión estatal como una forma de proteger a las tropas y los civiles rusos. Pero, ¿cuántos más se habrían salvado si Rusia nunca hubiera invadido en primer lugar? Diana Magny para Sky News en Moscú.